... Nuevo sismo en Chile, fue un nuevo movimiento de 6.6 grados de magnitud, cuyo epicentro estuvo ubicado en el noroeste de Valparaíso. El temblor también se sintió en la provincia de San Juan y Mendoza, con una intensidad de 3.3 grados. El movimiento tuvo solo 10 kilómetros de profundidad y provocó temor en la población que enfrentó el viernes pasado un terremoto de magnitud, dejando un saldo de 14 muertos y 9.000 damnificados. ¿Cómo les va? 38 minutos pasaron de las 3 de la tarde en todo el país. Vamos a estar con este tema, el resto de las noticias a partir de las 20 en la edición central de Visión 7. Los esperamos.